Música Quiero que mis amigos sin que se ofendan me dejen, me dejen solos porque me da vergüenza llorar con ellos mis sufrimientos les agradezco que se me ocupe por mi color pienso que es preferible sobre las olas mi tuerdo ritmo joder, surgir el cielo bendito del mar suya el miedo que me desestimo que me detiene que me consuele por su función que se devoren todas las penas que me dejó el día que lloraba y sin embargo me adoró no 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 hay recuerdos, ya se dice que no vendrán, cruzan por gloria sus colabiertos, sus más grandes, que no adicienes, muertes, padecen, pero que hoy la adicción es todo. No hay recuerdos, ya se dice que no vendrán, cruzan por gloria sus colabiertos, sus más grandes, que no adicienes, muertes, padecen, pero que hoy, la adicción es todo. Quiero que los amigos, sin que sufren, me dejé, me dejé solo. Quisieras saber, si todavía me quieres, si todavía me extrañas, para volver contigo, estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte, cansado de llorar, te hice olvidar, pero no puedo lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, y aquí en mis sufrimientos, te pido y te perdones, a mi pobre corazón. Quisiera saber. 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 Te inicio a olvidar, pero no puedo lograrlo. Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo, y aquí en mi sufrimiento, te pido que perdones a mi pobre corazón. Quisiera saber, a ver que hoy me vienes, hoy quiero volver. ¡Gracias!